Muy buenas, Deadpixel al aparato, estamos en un nuevo episodio de Dark Souls 3 con nuestro piromántico señero Y volvemos aquí otra vez hoy con L, que bueno, no se ha ido, estoy grabando todavía desde ayer Mañana empezaremos ya con el DLC, que ya sé dónde es y al parecer ya puedo acceder a él, ¿vale? No es una zona que todavía no haya desbloqueado Pero bueno, vamos a subirnos el aprendizaje, un par de puntitos, no, uno de hecho Porque vamos a pillarnos una piromancia, que aunque no la usemos ahora, está muy chula y podemos probarla en otro momento No, de hecho no, vamos a subirnos el aprendizaje, sí Porque, no, es que, es que sí, es que me va haciendo falta Porque necesito ya nuevos huecos y tal Y nada, vamos a volver a Irizil del Valle Boreal, que ya estuvimos ahí Pero vamos a ir desde Mansión Lejana ¿Recordáis dónde nos encontramos al Caballero Cebolla? Que en paz descanse, lástima Dios Tú me hiciste ya por él, podría seguir vivo Sabiendo que su promesa había sido cumplida sin morir Pero ahora se sentirá más satisfecho, seguro No, porque está muerto Él no ha cumplido su deber, lo he cumplido yo por él Él quería cumplir su deber, lo he cumplido yo por él El Caballero Cebolla siempre quiere morir Pobre tico, tío Bueno, pues vamos a... A explorar, terminé de explorar Irizil y... Con suerte Yo creo que con suerte dos jefes hoy, ¿no? Tú, yo creo que da tiempo, ¿no? En cuarenta minutos da tiempo a dos O tres, porque después de Aldrich va otro Tú verás, tú verás Bueno, pues si nos lo montamos bien Nos hacemos tres jefazos hoy, ¿qué os parece? Yo voy a correr, voy a pasar de esta gente un poco Sí Bueno Hasta luego Vale, los Caballero de Anorlon de la oscuridad, ¿qué tal? Yo creo que mal, ¿no? Espérate Caballero Cebolla, nunca te olvidaré No pueden subir Bueno, aquí hay una parte súper de... Hiper, truly divertida Pede, ¿no? Esta parte, la verdad es que me aburre un poco La de los magos, no esta Vale, ¿ves ese tipo de ahí? Súper majo, ¿verdad? Mmm, vaya Quiere que alguien le hable por detrás Seguro que no es una trampa ¡Oh, vaya! ¡Flechazo! Ah, pues no le ha dado tiempo Uy ¿Qué pasa? Esto les mete un montón y yo los destruyo Ya está Ya lo tengo Ya está Ya está, fácil Y así los voy a matar a todos Espérate Que si tengo la vida al máximo hago más daño Ah, espérate, espérate, espérate Que tengo mal Tengo mal puesto el equipo Tengo aquí puesto el anillo de... Agarre oscuro Pero tengo que ponerme el anillo Agarre oscuro El anillo de agarre oscuro fue para matar al rey demonio Quitaba más con el fuego Ahora quito más con el... Vale, era por aquí, ¿no? ¿Por dónde se subía ahí arriba? Hacia la... ¿Qué pasa? ¿Paso de ello? Es que lo único que hay es la armadura de Smaug O sea, el martillo de Smaug, ¿no? Cógelo todo Por diversión, ¿no? Vamos a esperar a que venga el tonto aquel Él vendrá ¡Uy! ¡Oh, te pillé! Ya está Ya de aquí no sales Ahora creo que lo voy a matar de doble, ¿eh? Sí, así lo mato dos Es que le hago bastante más daño Ahora se le hace más daño Por ya... O sea... Y ni siquiera tengo la vida al completo, ¿eh? Con la vida al full le quitaría un montón más Es que no puedo Ahora sí ¡Uy, Dios! Que me congelan Cuidado Que esa mierda te congela y duele La congelación te ponga mucho, ¿no? Te ralentiza un poco A mí no me mola No, no Es tan trágico ¿Había otro? No Eran flechas de signo de dragón ¿Y el arco qué? ¿No me bajaba el arco? Muy mal Vamos a volver a curarnos Vale, pues aquí había cero mímicos creo Que eran todos normales Pues vamos allá Ya Estoy deseando pillar el carbón de gigante Vale Cofre normal Yo no quiero que vaya a por él Tengo que ir a por él, ¿eh? No Tiene un pedazo El carbón de gigante No Es para... Uy, martillo de smaugue Es para poder encantar las armas A... Caos Y el encantamiento de Caos es brutal Oh, no, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con las vasijas No es... Uy, este me ha soltado algo Fragmento de titanita, seguro Y yo Es que lo he dicho Vamos a farmear los fragmentos de titanita ahora Yo no puedo coger ninguno Vale, esta zona no me gusta mucho Es un poco coñazo, pero... Es muy bonita Sí, pero... Los perros no me gustan, tío Pero bueno, creo que voy bastante fuerte Que además esta zona me la pasé contigo Entonces los perros eran súper tochos Aquí debería matarlos de un par de golpes ¿No? ¿Dónde están los perros? ¡Coño! ¡Costia puta! Le he hecho todo el overkill al perro, ¿eh? Espérate Ahí hay un tío disparándome Uy Es difícil darle, ¿eh? ¡Madre de amor hermoso! Mira, vamos a hacer esto con oscuridad Porque es mucho más fácil ¡Putos perros, hijo! ¡Que matan! ¡Que matan! ¡Que matan! ¡Que matan de verdad! ¡Que matan! ¡Putos perros! ¡No me cago en la puta! Me voy a pasar esta zona corriendo Paso Paso de los perros muy fuertes O me piro otra... Es que no sé por qué llevo piromancia oscura Realmente Me había cambiado por otra piromancia de fuego Ese momento clave En el que le pegas a la bandilla Y te quedas ahí Me voy a poner piromancia... Me voy a poner... Ahora los caballeros de Anor Londo Ahora sí que voy a pasar de ellos Pero... ¡No, no, no! Que no me tengo que ir... ¡Ehhh! Que me puedo poner las piromancias de aquí No me da cuenta Que no me tengo que ir a ningún lado, tío Que es un normal eres del bíceo Me pongo nervioso, me pongo nervioso Empieza a matar y me pongo nervioso ¿Tú te quedas? ¿Eh? ¿Qué cago? Ya estoy subiendo, eh No me supo porque él se va a ver un montón en el... Madre, la muerte hermosa This game is so hard Yo quería hacerme muchas cositas hoy A ver Vamos a quitarnos El orb de fuego negro, que no lo uso Y me voy a poner esto, ¿no? De fuego No es lo mejor del mundo Pero está bien Y no voy a... No es que no puedo ir a todos lados Con él Con él Con los vestigios O sea, los vestigios es demasiado bestia Bueno, otra vez ha cruzado todo esto Pero ahora es que no me voy a poner a matar a los caballeros O sea, lo he hecho antes por enseñarlos y por... Es que de eso voy a matar miles Porque los que están en las escaleras de eso te los farmea Entonces, ¿para qué me voy a molestar siquiera? En pegarme con esto La, 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 la Vámonos Esto está adonísimo ya Ahora el del lado aquí me dirá Pues te pego Y yo, pues no Está de espaldas Mira, por cierto Winnevere Para los que no hayáis visto mi Dark Souls en resumen muy mal Ya estáis yendo Ah, no están ¿No respawnean? No Ah, ¿ninguno? Ah, no, no respawnean Son caballeros negros, de verdad Yo me creía que eran caballeros de Anor London Pues me han durado nada Bueno, perrito Ahora vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? Que no me tenga que enfadar ¿Dónde ha venido el otro? Uy, uy Sí, no, el fuego le mete mucho Ay, qué lástima Ay, qué lástima El fuego le hace muchísimo daño ¿Dónde están los otros perros? Dios, me están poniendo muy nervioso No sé dónde están los perros Y no quiero ir a ningún lado Sin saber dónde están los perros Pues nada Se acabó ¿Por qué no le doy? Vale, ese perro Ese perro ya no es más Venga ya, no le he dado Por lo menos he matado a uno ¡Muere! Hijo de puta el de atrás, Illo ¿Qué cansino es? Es que se va a llevar un guantazo Ya no quedan perros, ¿no? Ahora abro el atajo ya Quedan tontos de estos mágicos Pero perros creo que no Aquí está el atajo ya Hostia, que no quedan perros Hostia, que nervioso me están poniendo Ya está, Illo, ya está Solo hay una forma de acabar con esto rápido De todas formas, ahora hay un atajo O sea, en cuanto abro el atajo ya da igual Por si acaso Por si acaso No hay overkill No se les mata suficiente ¿Qué había por ahí? Aquí el atajo ¿Te acuerdas? Ah, el ascenso, sí El ascenso este a la hoguera primera Pero vaya, es que aquí hay un atajo ahora en la vuelta de la esquina otra vez Ya, ya, ya Que es el bueno Este atajo es simplemente para abrirlo aquí Ya lo tengo hecho Y si muero puedo venir más rápido Sin tener que pasar otra vez todas las escaleras Solo tengo un par de perros Además, es que es súper corto el atajo No sé, entiendo Vale, vamos a pillar Llamita sagradita Aquí había un señor, creo que había escondido Ahora habrá que matar a los caballeros pontífices Que no me caen muy bien Pero bueno, quitando eso no son El mayor problema del mundo Vale, aquí hay un par Y tú dices Ah, voy a ir por ahí No, pero por aquí ¿Te acuerdas con la primera vez que vinimos? Que tú entraste por el otro lado Y dije No, por aquí Y les di para el pelo, la verdad Vamos a darle fuerte, anda Porque la magia no me la cortan Si estoy tirando los vestigios Me he dado cuenta O sea, con su magia No me cortan los vestigios Uy Le he dado el que quería que no Mira, este Este se cae si le pegas Lo que voy a hacer es Explotarlo directamente Acabamos antes Vale, ahí mismo estoy Estoy cerquita de la hoguera de esto Vamos a pasar Ahí hay un par Pero vamos a pasar de ello Nada, interesante Ahí hay un ítem interesante Que ya cogeremos en su momento Hay un camino oculto Ya veréis cómo se coge Ahora me ha luchado Exhausto Subimos la escalerita Ah, ya estamos aquí Mira, delante del boss ya, Elena Me cago en tu puta madre Ellos Toma Los caballeros pontificios Los reviento también Estos enemigos Bueno, ya los habéis visto Pero creo que el de guadaño No lo habéis visto nunca Vale Hay dos básicamente De todas formas Ahora los vamos a tener que matar otra vez Ala Golpecito Vale, aquí hay para invocar Que vamos a invocar gente No os preocupéis Contra el pontificio Puedo invocar creo a sombra pálida Que la invocamos la última vez Y hago zarmano negra Y a Henry Creo si estuviese Pero a Henry no nos hemos hecho su historia Ahora por aquí Vamos a abrir un atajo Aquí hay un par de señores ¿Te imaginas que matan aquí? Y me niego muy fuerte Uy, no me queda estos Pues ya puedo correr Tengo uno detrás, ¿verdad? Bueno, por si acaso Voy ¿Qué hago? Aquí había uno, creo, ¿no? Ah, pues no Aquí lo que había era un asco Vamos a correr Podéis bajar por ahí Y pillar aquello Que no sé lo que es Pero no creo que fuese importante No me acuerdo si lo era Pero bueno O podéis pillar esto Y ahora veréis Dónde vamos a aparecer Por cierto, la puerta que abría antes Es aquella de allí, ¿vale? Que no, es que me haya ido muy lejos 12 minutos de vídeo Llevamos Tú no te crees que llevamos mucho Está pasando muy rápido Y nada, volvemos a la iglesia de Jorska Y descansamos en hoguera Y we are ready to go again Creo que me habréis saltado Algún fragmento de estos No estoy seguro Puede ser que sí Puede ser que no Tengo más 6 Yo creo que sí En Anor Londo tiene que haber un par Cada uno No estoy seguro Pero bueno Vamos a por el jefazo De esta zona Es muy divertido el jefe ¿Le puedes hacer la llama La llama sagrada Al Zulibán? Sería demasiado top Vamos a pasar de estos tíos De aquí Sí, a lo mejor Tenemos que encargarnos de Vale Hay jefes cartón Bastante normal Como lo de Jefes que se ponen a hacer Parry o Backup Uy, uy, uy Vale, aquí vamos a ir invocando ya Que nos ayuden contra los de estos Si vienen Gozar mano negra O no, ¿sabes por qué? Tú sabes ¡Hala! Nos pillamos un poquito de maná Para asegurarnos que lo tenemos al máximo Gozar mano negra invocado Y sombra palidad del Ondor Y ya no hay más Si hubiese otra persona Podría usar los dedos de Rosaria O sea, perdón El dedo reseco No se podría decir los dedos de Rosaria Y tal Pongan silencio móvil No, por favor Estoy hablando muy padre Pero está interrumpiendo el... Disculpa Que estoy hablando con mi padre Estoy haciendo un feo Vale, ¿qué? Jefe Vale, vale, vale Este jefe mola un montón Atento, eh Por cierto, llevo 21 almas Bueno, si me mata da igual Porque vuelvo rápido Miradlo, miradlo, miradlo Está ahí al fondo No va a venir a por mí Hasta que yo no me acerque Vale Bueno Le he metido Básicamente A tomárselo con calma Este jefe Va a venir a por mí ahora Se va a ir a ir ya Hostia, estoy medio muerto Sí, sí, sí Ya, ya Vale Yo que ellos me alejaría de ahí Eso, eso, normal Pero ahora esto es muy fácil Con el doble Me he enganchado Con la palabra oscura No, es que me estoy Me estoy confiando muchísimo O sea, me estoy confiando Lo que no está escrito Cuando no tengo por qué hacerlo Ya, ya ¡Uh! Porque viene a por mí La sombra Está medio muerto ya Hostia Hostia, ¿y ese ataque? No lo sé Primera vez que lo veo Te lo juro El problema es que tiene La sombra protegiéndole Se le puede matar a la sombra Vale, pero Ah, está muerto ya Está muerto Vaya fácil el boss Espérate En la cara En tu cara No No me queda magia No queda magia Bola de fuego Ala Bola de fuego ¡Ya! Y yo, es súper fácil Este boss con piromancia ¿Te acuerdas lo que nos ha costado? Este boss Entre cuatro Nos ha matado ¿Vale? Entre cuatro ¿Qué hago? Pues subo para arriba Con los ascensores Ah, no, eran por el otro lado Estos atajos no los voy a coger Porque eran mímicos Que daban estos mímicos Eh, no acuerdo Hay que ir a matar a Aldrich También había un bichito Era un mímico y un bichito Elena piromancia contra Aldrich Me voy a destruir Vale, pues vamos a por nuestro siguiente jefe Porque nos va a dar tiempo a tres jefes esta partida Primero vamos a ir a subir de nivel Esta es como Lowe y Ros Que en su rank creo que también se hicieron a tres En un de este puede ser a Oceiro Llegarán hasta Oceiro y todo O sea, en el siguiente episodio Ya porque era el DLC Pero lo vamos a dejar bien cerrado Porque vamos a llegar ya al último tramo del juego Antes de hacernos el DLC Y dudo que el DLC sea en el castillo de Lothric Eso está segurísimo O sea, probablemente sea en Orlondo O la capilla, vaya Nosotros creemos que es la capilla Porque en la Equipo One Para algo que sirve la puta consola Es para Eh, que veas O sea, les ha salido el DLC antes que a nadie Y así en plan, pum, 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 vale Que anhela mi corazón Mi corazón anhela aprendizaje Dos punticos de aprendizaje más Cuanto más mana tenga mejor De hecho voy a redistribuir los Estus Cleo a Magia No, en verdad no No, lo que no sé si Vamos a darle a esta Tengo dos cenizas Las de excremento Dice que me conceden alimento Las cenizas con los excremento Y las cenizas de parche Es verdad Me encanta esto Lo de espantosamente caliente Como si estuviese viva hace un momento ¿Qué daban las cenizas de parche? ¿Qué podías comprar con ellas? No me acuerdo Me da igual O sea, es que me alegro de que esté muertísimo Ese hombre y enterrado No, no tengo fragmento de Estus Vale, estaba dudándolo No hay fragmento de Estus Era en Orlando, ¿verdad? Hay uno en... ¿No? ¿Dónde? No sé, no me acuerdo ya Bueno, en fin Ya no me hacen falta para nada Ya no estoy pendiente de eso Ya, pues lo tienen al máximo Claro, porque en los New Games Se te van acumulando los fragmentos Pero no puedes tener más de 15 Estus, ¿vale? Y no puedes tener más de más 10 El Estus Entonces, aunque encuentren más No los puedes llegar a usar nunca En los New Games O sea, reaparecen Pero no los puedes usar Pues nada, vamos a salir Vamos a matar a los dos bichitos de ahí Que se creen que no me voy a acordar de ellos O algo Esos bichitos Vestigios delante Vestigios Vestigios estos, ¿no? O sea, ¿quieres que este vestigio? ¿Quieres que este vestigio? ¡Me cago en...! Uy, se va... Grande Se va a escapar uno ¿Y el otro? El otro se ha escapado ya, ¿eh? Sí Me da igual Ya volveré a por el otro Vuelve, vuelve a aparecer, ¿eh? Ahora aquí Creo que voy a pasar de Drang y del otro Lo que no sé si irá por la hoguera de abajo La de los bichos Yo me la haría Yo me la haría por las piromancias Creo que voy bastante bien Una hoguera gratis Y es un pacto Que está muy chulo El pacto, el pacto Vale, aquí eso no es... Aquí no hay nada importante Básicamente un par de gigantes de estos se levantan Y hay un par de personas ahí Que no son muy agradables ¿Qué pasa? Vamos a matar a los personas Y ya está ¿Cómo vamos a matar a los personas? Muy fácil Con nuestros queridos vestigios del lecho del caos Uno de los gigantes se levanta Hay dos gigantes que se levantan No sé que van levantando Uy, esto ¡Uh! Mirad, momento para pillar a agua No sé cómo estoy vivo ¿Alguien me lo explica? Vale, es que hay otros Te van tirando... Hostia, ¿en serio vas a venir a por mí? ¿En serio vas a venir a por mí? Vámonos de aquí Básicamente vamos a dar la vuelta Y vamos a irnos a peleas con ellos En un sitio mejor ¿Vale? Porque con los gigantes Y los fieles aldrichs arriba Tirándonos llamas Hostia, espérate que no nos invada Un fiel aldrich ahora ¡Uh! Espérate que no nos invada Un fiel aldrich ahora Porque esta zona Junto con el pantano Es de las mayores zonas de invasión del juego ¿No vienen? ¿No vienen? Estáis jodidos ¿No venís? Ah, me ha dado Es como que sí, pero no, ¿sabes? ¿Este es jodnieve? Es que sí Es auténticamente Es puto jodnieve ello Espérate Tú bien, ¿no? El otro con los... Con las maracas que me llevan Notas, ¿sabes? Anda y vete A cagar Que fácil son en... Al menos este no responde Hay enemigos que son súper fácil A distancia, ¿eh? Sí, eso te iba a decir Que me había dejado ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Me ha... ¡Me ha invadido! Hostia, míralo Está aquí delante ¿Qué hago? Dejo que me mate Y vengo rápido Porque me van a invadir Un millón de veces aquí No, guadalo, guadalo Demuestra lo que te has hecho Le he dado, ¿verdad? Más o menos Nueva Me va a matar O sea Le he dado ello ¡Hola! Le he dado Pero le da igual al juego ¡Hola! Ah, vale, sí le he dado Vamos a pelear Vamos a pelear ¿Quieres pelear? Yo quería ir a por Los jefes de esta zona Pero... Bueno, por el jefe de esta zona Está pensando en los tienes maus, ¿sabes? Como que sí, pero que no, ¿sabes? Sí, es el lag Cuantísimo lag Le da todo tarde Quiero jugar a tu favor A mi favor, nivel ¡Otro fiel aldrichillo! Es que te invaden por tríos aquí Los nota Se la ha comido O sea, se la ha comido Y me aplaude Y me aplaude Y te aplaude Mira Pues te brindo Te he pillado Pero bueno, venga Matadme ya, anda Matadme, matadme Matadme, paso No me voy a poner el asco Hasta que no llegue a los jefes No me voy a poner el asco No, no, no Pero mira, mira, mira Mira lo Y se ríen de mí Puto fiel O sea, tú entras A esta zona Yo me voy a poner ahora fiel aldrich Para que no me invadan los fieles aldrich Lo que pasa es que me van a mandar a invadir Cada vez que entra alguien a esta zona Justo Los fieles aldrichs te pueden invadir Y está todo lleno O sea, es la zona de pvp top Es donde más gente hay haciendo pvp del juego Vamos a pillar esto Y vamos a pegarle una paliza A los cocodrilos eso Que lo van a flipar También te puedes poner senda full Espérate Para protección Muere ya, hombre Ahora Están los dos bichos muertos Todo perfecto Perfectísimo, vaya Y vamos para allá Ahora ya los Drank y el otro no están Por cierto Drank era el que hemos encontrado Sus cositas ya en lo de los gigantes Lo que no entiendo Es por qué hay tantos gigantes aquí Hay una explicación lógica para esto ¿Hay tantos gigantes caídos por aquí? A mí me gusta mandar primero Que le puede dar golpe fuerte en la cabeza Ahora lo deja un poco tonto Me da igual Ese Este Ni me voy a molestar Uy, uy, los fieles aldrichs Estoy nervioso Bueno, estos son los sacerdotes de aldrichs Que no Los diáconos son sacerdotes de aldrichs Vale, ahora ya hay como 200 diáconos De las que ya hemos visto Os acordáis de ellos, ¿no? Pues eso Por ahí no hay nada interesante Más que un pequeño atajo Que realmente no vamos a usar Aquí hay un camino oculto Como si no me acordase ya de la vida Y aquí hay dos señores Que os sonarán probablemente Pero es que hay una hoguera Y un pacto Y entonces esta hoguera está muy, muy, muy bien Para entrar ahora Y ahora tú dices Vaya, un ítem aquí Me ha visto uno Bien, 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 bien Me ha visto o no me ha visto Coño Estos aguantan muchísimo más que el del puente Sí Bueno, si lo doy así de frente como que no, ¿no? ¡Hala! Da igual, o sea Lo que no quiero es tirarme el agua Porque es que me matan Mira, ahí está el pacto Si lo veis Y a este pavo va a venir a por mí No Si le das es con el centro Le quitan muchísimo, eh ¡Guau! Vaya, lo que él me quita a mí también Si me da ¡No! Me ha pillado, me ha pillado Bueno, no respawnean, ¿no? No Vale Ahora puedo venir y matar solo a este Uf 24 minutos Sí, sí, sí Que da tiempo a ir a por Vaya, si hace falta El episodio dura 50 minutos Que yo me cargo hoy al siguiente jefe Que además es súper fácil Y con piromancia Lo voy a destruir ¿Te imaginas le puedes pillar el rabo Con la llama sagrada? Le va a hacer Y le pega No, lo que sí voy a pillar Es la llamita de cerca Porque esa va a estar muy bien Contra Andriche Nada, pues a correr otra vez Y a matar al otro bicho Es que le meto mucho A los vestigios lejos de todo Pero me flipo un poco Entonces hay que tener cuidado Eh, estoy sudando Porque tengo tanto puto calor Yo no sé en otras partes de España Parece que hace frío Pero aquí en Sevilla no Eso no existe Eso es mentira O sea, no existe Es que os lo juro que no existe Los que ibais en Sevilla Que sí, que vale Que puedes salir con una chaquetita A la calle de noche Pero cuidado Porque te puede dar calor A ver, mi casa ahora mismo Hace frío Pero es que tu casa es otro mundo Yo qué sé Yo no entiendo nada de la vida ¿Esto qué es? Un asco Vale, me va a venir bien Porque es que esta zona es horrible Te la dan porque sabes Que te vas a poner el asco Y vas a morir aquí mil veces Es una putada Lo de los fieles Aldrich O sea Son muy hijos de puta Es una facción muy puta Hombre, siguen Aldrich, ¿no? Pues, ¿qué esperas? Pero Aldrich no está Sí, sí, está en puto Sí, sí, está en puto Y Sullivan, tío ¿Eh? Sullivan Es que claro El siguiente boss de Aldrich También tiene que ver Con Aldrich y con Sullivan Me lo voy a hacer también Es que, tío No, ¿por qué saltas ahí? ¿Por qué saltas ahí? ¿Por qué? ¿Cuántas almas he perdido? No he cogido la alma ¿Por qué ha saltado ahí? 20.000 Me cago en la puta, ellos ¿Por qué ha saltado? ¿Por qué si yo he estado rodando Se ha soltado el botón de B? Yo quería correr para el lado Para curarme, tío Y ha saltado todo el puto centro A ver, he ido a por las alucineros Me cago en la puta, ellos O usar el anillo No me quiero poner nervioso, ¿eh? Al final no voy a matar a Aldrich No, a Aldrich sí Pero a la bailarina no, ¿eh? No Voy a llegar Me voy a curar en la hoguera Y voy a decir Pues en el próximo episodio Os jodéis porque tampoco vamos a ver lo que pasa Y me pido en la hoguera otra vez Y la dejo ahí a ti A medio moribunda Muriéndose antes de que me dé la jofaina O sea, la jofaina de botón, ¿no? Y te imaginas Y dejó la serie Y la tía ahí muriendo ¡Eh! Son un montón de calor ¿Abra la ventana? Sí, por favor Que entre aunque sea El fresquito de la calle Hostia, así se nota un montón, chaval Qué alegría, qué felicidad Venga, vamos a matar al bichejo ya Que quiero el puto pasto de Fiel Aldrich Pa, ponérmelo y que me dejen Pa, es que pasto tengo El pasto de Rosaria no lo he cogido Pero después ya está El de la luna oscura Que me lo voy a pillar ahora Y ya está Ahí son todos los pastos ya, ¿no? Ahora no me voy a coger las almas ya Porque pa' qué Va a saltar, va a saltar Ha saltado, pero ha saltado bien No le he dado, no le he dado No le he dado donde tenía que darle Ahora me va a saltar en la boca Es que, tío No solo salta Sino que además me esquiva Cuando salta Lo he hecho bien Bueno Más o menos Sí No, tío A tomar por culo Me la suda Lo he dejado tonto Dios, es que le dan toda la boca Es que le dan toda la boca a ello Uy, 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 uy No lo que me ha hecho Uy, no lo que me ha hecho Que se revuelve Nunca me he hecho eso Ah, ya sé que a tonto Ahí para la vida No sé A mí nunca se me había puesto En esta fase A mí sí, pero En el puente Y no le di A ver, le di el crítico Que te mando Oh, que más profunda Pa' que ahora es más profunda Pa' que ahora es más profunda No me acuerdo Para Doce y mil almas O sea, a ver He perdido doce mil almas Que me ha dado Uno de ellos Más las quince mil Que llevaba Sí He perdido un montón de almas Porque soy subnormal En fin Venga, pacto de fiel al Drift O sea, si te vas a unirse al juramento Sí Que asco de este señor Sí Tiene los ojos en la mano No, es que no tiene ojos Por algún motivo Este MacDiabetes, ¿no? Que le dijeron MacDiabetes Y ahora aquí hay una hoguera Que se me había olvidado pillarla Me encanta porque matas a los bichos Y aparece una hoguera De su cadáver Y pillabas el anillo de Lloyd, ¿no? Que el anillo de Lloyd es la polla Pero yo no lo puedo llevar O sea, el anillo de Lloyd no Llevabas el anillo del favor Y el anillo del favor Te da un poquito de todos los stats Casi, vaya Te da un aprendizaje Te da vitalidad ¿No te lo pones? No, porque ya llevo la build de anillo Llevo el de la bruja Llevo el de espada de Lloyd Para hacer más daño con eso Llevo el de... El de gran pantano Y llevo el de agarre de fuego Son los cuatro anillos Que tienen que llevar La armadura de igual La armadura no tiene nada de stats Pero... Esto es todo grande Por favor, que no me invadan Yo nunca cojo esta hoguera Porque es que me da demasiada pereza Subirme esto Sí, pero es que es mejor Que andar todo lo otro Prefiriendo al menos Que subirle esto Es horrible Esto era tan largo Yo no me acordaba Sí, sí, es terrible Ahora vienen como nuestros queridos Arqueros de Anor Londo ¿Pero caerás? Esperemos que no Hombre, es bastante ancho esto, eh No tiene nada que ver Con los de Anor Londo Seguramente sí Coño Vamos a ponernos esto Con el asco apuesta No lo haría No lo haría O sea, corro Sí ¡Uh! Como esquivado ese, ¿no? ¿Y ese? Como estoy esquivando Era por aquí dentro, ¿no? Sí Sí, para abajo Seguramente sí ¿Qué? Para la izquierda, para la izquierda Para la izquierda, para la izquierda O para la derecha Puedes coger las cosas que hay No había nada Sí, un anillo imprescindible Pasó un travesti Ah, cierto Es verdad La tumba de Wyn Es cierto ¿Eres un Okama o qué te pasa? Okama Kenpo Y sí Ah, bueno Y el cadáver de nuestra amiga La guardiana Claro Con el yermo del atón Y la... Y aquí es donde es la parte De las misiones de Anri Por aquí termina la cadena De misiones de Anri, ¿vale? No tiene por qué Depende de si haces la cadena de Yuria o la de Anri Claro, está la cadena de Yuria Que es esta O la cadena de Anri Que es ayudarla Y la de Yuria es uno de los finales Aquí hay un cofre Con un anillo Que te permite andar como una mujer No me preguntéis cómo va eso Porque no me entiendo O al revés O si era un hombre Te andas como una mujer Y si una mujer como una mujer Y los gestos Los gestos varían Ah, te iba a decir A lo mejor no hace nada Porque somos iguales En plan ahí No, pero si hay distintas animaciones ¿Dónde está el cofre vacío? No, no El cofre vacío es en Dark Souls 1 Ah, vale Es que eso es Hay un cofre Por algún motivo Un cofre en Dark Souls 1 Que no tiene nada Es el único cofre De todo el juego De todos los juegos Que lo abres y no hay nada Y te quedas como ¿Qué? Muy raro Y nada Aquí es donde luchas con Gwyndolin Que es un boss de Dark Souls 1 Y allí está la tumba de Gwyn Es el señor Gwyn Y es muy triste Cómo se ha quedado todo esto Cómo ha decayido Después de que vinieses tú Y lo rompieses todo No, en este En esta parte de la historia Se supone que tú no has matado a Gwyndolin Que era un boss opcional Y la ha matado a Aldrich ¿Vale? Y la ha consumido Y ahora vais a ver el porqué Los que conozcáis a Gwyndolin Y no hayáis jugado a este juego Y los que no Tampoco tiene mucha historia La verdad ¡Guau! 32 minutos Todas las manchas aquí de sangre ¿De qué son? De gente que se ha matado A tiempo de VP seguro O sea que hay un montón de gente Que se ha tirado Que estaba llamando al ascensor Y no le ha dado tiempo ¿Verdad? Me ha puesto lo que quiera Porque Qué cojones yo Cómo coño Se muere tanta gente aquí Ábreme la puerta Lola Y ahora aquí hay otra hoguera Porque aquí las hogueras Las regalan Esto es como los cereales Son regalitos de los cereales Hoguerita, hoguerita Por lo menos ya hemos llegado A Norrondo Bueno aún no Pero ahí lo vais a ver Y esto es una zona Que para los que no lo sepáis Aparece en Dark Souls 1 Y es una zona muy guapa De Dark Souls 1 Donde está el jefe Más difícil de Dark Souls 1 Y donde Y el jefe de aquí De Norrondo Está en la misma sala Donde está el jefe Más difícil de Dark Souls 1 Entonces como que entras Y dices Oh Dios mío Y te vienen a la mente Las memorias De Austin Smaug Pegándote una paliza Y de repente entras Y es un mierda O sea Ahora me matará por su normal Porque a veces que digo Que es fácil me matan Por cierto ¿Te das cuenta? Me estoy cargando A todos los señores de la ceniza contigo ¿Habéis eso? A los vigilantes Pues algo será Los vigilantes fue contigo Te pondrás nervioso Con mis consejos Y todo lo que tú quieras Pero los matas Coño también los mate En su día yo solo Eh vamos a matar Solo tampoco Que yo te ayudo Vale vamos a matar A los caballeros Eh baja para abajo Y activa la hoguera De la otra Uh cierto Me doy la vuelta ¿No? Tu serie bajaría en tu vida Tengo que dar la vuelta ¿No? Baja baja No tienes que mover la palanca Solo bajar Vale vale La escalerita Es cierto Que eso Antes he estado hablando Del pastoral una oscura Pero se me ha olvidado Es que yo en mi ramp principal No lo hice Porque no me dieron un gesto Que te hace falta Para poder hacerlo Entonces tú bajas Y nada Y aquí hay cosas Salto de fe ¿Te puedes caer o no? No Vale Digo de aquí No no puede Si sigo pa'lante Pa'lante me cae Toda intento suicidarse No se puede Ah Y aquí ya está Menos mal que he pillado La hoguera A Norlondo Te hacen como una barrerita Para que no te puedas mover Que menos mal que he pillado La hoguera A Norlondo Mira ahora Habla con ella Sí Ahora bajaré por ahí ¿No? Sí Y luego ya Stranger es una elfa Es Zelda Es la hermana de Priscila Es Zelda Mírala Mostrarle a la luna oscura Y le hace el gesto A la luna oscura ¿Qué pasa si no sabes hacer eso? Te concederé un propósito Dame el pacto Soy pacto de tu enemigo también De los fieles Aldrich ¿Sólo consigues lo que tengan estos De los fieles Aldrich? En sombra y padre De padre de Win Y la hermana de Winnevere Una espada que dará caza A los enemigos de nuestros señores La protección de la luna oscura Y esta tipa aquí es Jorska Porque si os fijáis ahora Vais a ver donde estamos Wow Es para darle una oscura Pues logró el bloqueado No lo tenía tío No había pillado este juramento Vamos a bajar Lentamente Para una cosa Espero no morir Pero bueno Si muero tampoco pasa nada Es para el guardián de pintura Y me falta la madura Del guardián de las pinturas Que Lo del guardián de las pinturas Yo lo tendría en cuenta Para el DLC ¿Vale? Para mañana Cuando empiece a subir el DLC Recordad todo esto Porque para mí Que todo lo que estamos haciendo ahora Que mierda 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 Uh Todo lo que estamos haciendo ahora Va a tener relación con el DLC O sea Estoy segurísimo Por donde bajo No, no, no Muerto Mi pregunta es ¿Dónde van a aparecer las almas? Se aparecen aquí abajo Las puedo coger O sea ¿Tengo que volver a bajar? Tienes que volver a bajar Bueno Da igual Porque estoy al lado Sí El problema es morir Durante la caída No mueras Son 12.000 almas Selena Por Dios Pues no mueras He perdido muchísimas almas En este episodio No quiero morir Pero me voy a caer Estoy seguro Que soy un puto malo Todo esto era para coger Yo no lo veía Claro La verdad Alberto Si has bajado antes Por el otro lado ¿Por qué la has intentado por ahí? Me cago en mi puta vida ¿Por qué la has intentado por ahí? Si habías bajado por el otro lado Ay, Dios mío Da igual Vamos a ir a por el jefe Ay Te pegas tanto Estoy muertísimo calor Que me dejes Que no veo la pantalla Tienes el micro en medio Ya, bueno Porque para mí sí, bien No estoy acostumbrado Que haya tanta gente mirándome No, vale, vale Mira, mis cero almas Gracias También podrías haber usado un anillo Silencio Vale Pues nada Vamos a Norlondo Ya tengo todo al lado Ahora vamos a visitar a nuestro amigo, Elena El gigante No quiero Si quieres No Hay que hacerlo No Pues se siente Hay que visitar a nuestro amigo el gigante Ay, calorcillo No es culpa mía Pues nada Vamos a tirarnos el asco Aquí me pueden invadir igualmente Los fieles Aldrich Espero que no lo hagan Simplemente Aquí hay un par de caballeros A los cuales vamos a matar fácil Yo no sé para dónde ibas tú ¿Qué hacen, mierda? Empalarme Empalarme Y si me relajo Soprame un poco Anda, que estoy muy acalorado Y me están matando Porque soy imbécil Creo que vamos a dejar a Aldrich Para el siguiente episodio No, hombre Es que Quiero matarlo Pero tengo que limpiar al bicho De dentro de Aldrich Y todo Para conseguir Ah, no, no tengo por qué matarlo Puedo ir directamente al boss Sin abrir la puerta y nada Porque yo creo que lo voy a matar a la primera Si no lo mato Claro, puedes intentarlo directamente Si no lo mato a la primera Lo dejo Ah, te espirran Si no lo mato a la primera Lo dejo Es que está el bicho ¿Sabes? El bicho ese de la puerta Y quiero matarlo Porque te da un anillo Importante Pero lo puedes hacer El próximo copí de lo Vamos a esquivarlo Una polla Como un camión de grande Ahí está Es que claro Estos son imbéciles Y se cubren Entonces ya están muertos Una vez que se cubren Están condenados Está el otro detrás Pero tienes inmunidad Sí Eh ¿What? Me encanta como me dan Sin darme No, voy a tener que abrir la puerta Porque si no esto va a ser Imposible Cada vez que quiera venir Y yo Me están tocando mucho Los cojones ellos La forma es que podías pasar De ellos ¡Hala! Mira a ver que tienen Vaya, sé que son una oreja No, porque no tengo El pastor en una oscura puesta ¿Y qué? ¿Esta gente te ha dado una oreja? Pero Ah, sí, vale Como que dan No ha escubido el otro Da igual el pastor que tengan, ¿no? No ha escubido el otro Pero bueno, da igual No serán una oreja No te la dan nunca Y aquí hay Oh, personaje de Asusuno ¡No! ¡Persona que de Asusuno ha muerto! Pero nos ha dado algo bonito Que nosotros necesitamos muy bien Pero ahora podemos hacer armas buenas, Elena No quiero armas buenas Le quiero a él Que era suficientemente bueno Para compensar todas las armas malas del mundo Oh Yo quiero ir a por Aldrich Así sin más ¿Sabes? Por la cara Vamos a ir de cabeza Siempre puedes abrir la puerta Sin matar bichos Eso se puede hacer, ¿sabes? Yo lo hago, de hecho A ver si no me matan antes Si no te matan antes Ay Uy, la paposa El bicho va a salir ¿La puedo abrir de mano o tienes que hacer con la palanca? Puedes abrirla con la palanca Y te da tiempo Y hay un bicho muy feo ahí Que me va a echar maldición Y me va a matar Si no me doy prisa Como me mate Por lo menos la puerta está abierta Me ha matado Por lo menos Por lo menos la puerta está abierta Ya ni que veo más Ahora vengo a por mi alma Lo único que he perdido es la asco Pero ahora puedo venir corriendo de frente Y ya tienes más Y desaparece el bicho, ¿verdad? Este bicho desaparece ahora, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, no Desaparece No lo has matado, Alberto Pero si a Lovia de estos lo mató Los mataron A Lovia Rock ¿No te acuerdas? En su gameplay Los mataron a ellos Y desapareció el bicho ¿Sí? Sí Y ya no podías conseguir el anillo Que te da Vaya, eso creo ¿Seguro? ¿Pasa esto? No, ahora sí Ahí no está el bicho Yo no sé ¿Hala, sí? Míralo Míralo Desaparecido Pues nada Ya no puedes matar Y pierdes el zafiro O el rubiro Me da igual porque no lo iba a usar Pero lo pierdes Así que te doy Y yo tengo de sobra Sí, de verdad Tú los tienes de varios niveles Por lo menos no, hijo de puta Hijo de puta malparido Conorrea Venga, venga Aldrich, Aldrich, Aldrich Aldrich He venido a desafiarte Y a destruirte La puta cabeza Miradlo, tiene Las magias de Gwine Vere ¿De Gwine, Vere? De Gwindoling De Gwindoling, perdón Siempre me equivoco Y el cuerpo de Gwindoling Y la muerte de Suya No le he hecho No le he hecho No le he hecho No Qué poco daño le hago, ¿verdad? ¡Madre mía, chaval! Eso no lo ha dado Creo que No sé si a lo mejor Le doy mejor con el fuego Vamos a dispararle En verdad No, no, no Es mejor Yo te veo venir Esas las veo venir Madre mía Es que le metes muchísimo, tío ¿Dónde va a salir? Ahora tiene fuego, ¿vale? Como todos los señores de la ceniza Tienen una segunda fase de fuego Ah, no No das la vuelta No das la vuelta directamente O sea, puedes Volver hacia donde ellas estaban Y las esquivas O sea, ¿no lo estoy destrozando como un poco? Como vos O sea, como vos fuerte Deja bastante que desear Lo he Lo he Me ha dado pena Me ha dado pena Porque no me ha durado nada Vamos a hacernos al siguiente jefe Se supone que es más No mete transporte No mete transporte ¡Déjame descansar! ¡Déjame descansar en la puta hoguera! Que tengo un montón de almas Ah, no Pero ahora puedo descansar Y volver antes de hablar con la tipa Y curar Vale Hemos matado a otra señora de la ceniza ¿Qué pasa? El fuego se apaga Y espera a su último señor Su último señor son los príncipes gemelos Esta tipa Vais a ver quién es ahora La conocéis Cuidaba del príncipe Lothric Y... Tengo que volverlo al trono Es curioso Porque la historia pone Si tú lees cosas Parece ser que ellos se negaron A enlazar la llama Y que huyeron Pero en cierto momento La han enlazado Así que no sé si Los fueron a buscar Y los obligaron a enlazar la llama No me acuerdo muy bien cómo fue Y me da mucha pena Porque el hermano mayor Quiere un montón a su hermano pequeño Y se sacrifica el mismo Para tener la misma maldición O sea, él se... Se... Admitra la maldición que tiene Para compartirla con su hermano Y se queda paralítico Para ver qué siente su hermano Por el hecho de... Quiere ver cómo se siente su hermano Entonces no puede soportar Ver a su hermano Bueno, cinco mil No habléis con ella, ¿vale? Pasa... Ella no está ahí No existe Volvéis a la hoguera Si os pasa esto No hay hoguera No, aquí no está Me lo han matado La bailarina Vale, vale Me puedo ir, me puedo ir Sí Volvéis atrás Vale, os piráis Sí, aquí hay un par de compañeros ¿Os acordáis de dónde estamos? ¿Qué coño haces tú, compañero? Espérate Y vais a la hoguera de Bord Uy, uy, uy Qué brava está la gente Vale, vamos a dejar hacer el capullo Porque... Venga ya, hombre Te relaja Vamos a por Bord Y descansamos en soguera rápido 43 minutos de capítulo Tres bosses, chaval Y quiero recordar que Aldrich En realidad podía haber sido más fuerte Y haberte atacado más Pero decidió usar el cuerpo de Gwyndolin Por hacer un poco el imbécil Ah, por regodifijarse Sí Entonces creo que era más fuerte Pero no utilizó todo su poder Sino que... Ajá, pues... Utilizó como marioneta el cuerpo de Gwyndolin Pues lo destruí Por haberlo hecho Pues Amar Santuario Lo hace fuego a subir nivel Porque ahora toca un boss Y con la build que yo llevo No diría yo que vaya a ser un boss fácil A mí no me suena que vaya a ser un boss fácil Pero me voy a poner... ¿Qué le quita más? ¿Oscuridad? ¿Fuego? Voy a ponerme un poco de todo, creo Vale De hecho, de hecho vamos a aprender Vamos a aprender alguna... Estoy dando vueltas como un subnormal Vamos a aprender alguna piramancia, creo yo, eh Cornix a lo mejor me puede enseñar algo O incluso Carla A ver ¿El látigo de fuego? ¿Barrar a los enemigos? No, el látigo de fuego no Con ventación tampoco me sirve No, esta no tiene... Potencia ligeramente... Esto es un milagro Potencia ligeramente ataque de defensa Resistencia y recuperación de energía Está bien Pero no me sirve Mira, al rey rar no lo he querido mandar Y le he dicho Pues aquí te quedas, no te mueres Ah, pero ahora he hecho la misión del cabello cebolla Ahora sí lo puedo mandar y no se muere, ¿no? Pues... No lo sé, vamos a probar Si se muere, pues nada Venga Buena elección Hombre, lo único que quiere es morir Todo el mundo quiere morir aquí Hombre Venga Eh... Reforzado ya mi piramancia, no puedo Ahora me van a empezar a dar después de este jefe ya Los trozos de... Tiene un orbe de fuego muy gordo Que no sé, yo creo que estará bien Tiene la tormenta del caos Que esta me la voy a comprar Porque es muy tocha Olea de acción Nervina venenosa El daño aumenta con los ataques consecutivos Esto es el faro de kartus Las piramancias de kartus Son para potenciar ataques con armas y tal Pero no... Subra abundante Aumenta la resistencia Vamos a pillar esto Un orbe Y ahora vamos a hacer otra cosa Que esto no se ha acabado aún Eh... Dar carbón Carbón de gigante O añora En los viejos tiempos Dice Ahora invuir arma ¿Qué arma me pongo, Elena? Claybo No, en serio ¿Qué arma me embuida? Tengo una gema del caos Tengo que elegir bien Y algo que me pueda poner Con los stats que tengo Si eso es imposible La hacha de mano No, no O si ¿Imbuida caos el hacha de mano Puede estar bien? No sé, yo es que no utilizo Almas de caos Pero las armas de caos están muy bien Yo utilizo la claymore Y una de morra ya Esparra está dentada Son armas muy mierda estas Esparón de astora El estoque puede estar bien El estoque no se lleva Con un espadón tampoco Me hace mucha gracia, la verdad La hoja negra de cartos No Espada de caballero Lothric Es que espadón Esparón de astora es muy grande Y no lo puedo llevar Necesito un montón de stats Vale Creo que vamos a probar Con el hacha de mano Vale Luego está el arma De asigno de dragones Que me la quiero poner Pero es que son muchísimo de fuerza Es que paso Ah Me ha petado un poquillo la mandíbula Vamos a imbuir Me la juego Imbuimos el hacha Venga me la juego Caos Hostia Es que haría bastante más daño De fuego Hace años de fuego Escalante Claro Nada Hacha de mano Te cago Ya nos la ponemos Es que Si pudiese con el hacha de guerra Esta Molaría Pero bueno Así me vuelvo a poner un hacha Más Con un set de movimientos Que me gusta Eh Ah perdón Aquí La hacha guerra profunda La hacha de bandida Bueno esta la podría haber desencantado La hacha guerra profunda Y haberme puesto el encantamiento nuevo De caos Pero Me gusta esta porque es rápida Y para PvP va bien Y ya la tengo ahí encantadita Y Vamos a subir nivel ahora Si 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 Toca en mi oscuridad Uy madre mía Que perversión Vamos a subir Un puntito de inteligencia Un puntito de fe Me sube el daño Ambas Va a salir bien además Y Vamos a ponernos un nuevo hechizo Prendes conjuro Orbe de fuego Parece bien tener No tengo que farmar Todo eso No Vale Pues vamos a Bord del valle boreal De nuevo 47 minutos de vídeo Va a durar 50 minutos Al final de vídeo Si no consigo matar al jefe De aquí Ahora Lo dejamos Vale Pero es que ahora aquí Hay un jefazo Y Que en verdad Si no sabes esto Es una putada Porque te acabas de cargar A Aldrich Y dice Oh 50.000 almas Y las puedes perder fácilmente Pero bueno Tengo el asco apuesta Vamos a tirar para adelante No se la bailaría En el daño que le haré Con cuerpo a cuerpo Pero Así ahora tengo dos hachas La de oscuridad Y la de fuego Que está bien Estaba todo esto lleno De peregrinos muertos Ni me acordaba Estos son unos matados Estos son unos matados Que no me ha quitado una mierda En verdad Me ha dado Parecido me ha dado muy fuerte Pero no me ha quitado una mierda Y ahora hay que entrar aquí Que no sé si estos me seguirán Creo que no 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 se siguen No pueden entrar No pueden entrar Ah No podemos entrar Y ahora esta tía está aquí Medio muerta ¿Vale? Ya ha estado un rato ahí Medio muerta Príncipe Lothric Que está en tus manos Por favor Salva su arma Su arma Dile que debe ser Un señor No Y te da la jofaina de botos ¿Por qué ha muerto esta mujer? Eh De enfermedad supongo No En verdad tiene sangre por todos lados A lo mejor alguien ha venido a matarla Pero eso nunca lo sabremos Se apagan todas las luces ¿Sabes que esta sala Se puede incendiar parcialmente? Las Las cositas de madera De los lados Se pueden incendiar Con Está chulo Se cierra la puerta Es magia No entiendo muy bien Lo de la bailarina Y por qué la bailarina Ah A lo mejor la bailarina Vino a asesinarla Ha sido la bailarina La que la ha matado Claro La han mandado a matarla La bailarina Porque no quieren Que seas un señor Entonces la han matado A asesinarla Y si tú la asesinas Igualmente es como Que la bailarina Estaba ahí esperando O algo ¿No? ¿Por qué los bichos Del valle boreal Salen de Lo dije en el segundo O tercer episodio ¿Por qué salen de niebla? Oscura Borde valle Que bonita Si no la verdad Es una pelea maravillosa Silencio a todo el mundo Porque esta pelea En serio Vamos a hacer a callao Que no puedo No puedo hacerle el focus Ahora Uff No voy a poder Sin mi Uchi No veo No veía No la he visto Venir a por mí Oh Le quitan mucho Hostia Le quitan muchísimo El fuego Nada Pelea con fuego A ver Esta no es una buena Pelea de distancia Pero En verdad sí Se ha vuelto loca Me va a dar Me va a dar Que fácil es esto Con las piromancias Escúchame Una vez que pillas Las piromancias Buenas Es que el problema Es que las piromancias Las pillas un poquito Muy a mid game Oh Ha matado ¿Qué hacemos? ¿Vamos a intentar? Dale, dale, dale Joder 50 minutos de vídeo Pero es que la he dejado Medio muerta La he pillado ya bien Y la he dejado Medio muerta La vallina Tío Qué bonito es el boss Este boss Es muy divertido Cuerpo a cuerpo Porque es un baile Alrededor de ella Aquí no Aquí ha sido prácticamente Pegarle y bombardearla Pero en cuerpo a cuerpo Es precioso Yo me la cargué Con una Uchigatana Y me lo pasé genial Y el boss O sea El próximo señor de la ceniza También es muy chulo Pero ese lo vamos a ver Dentro de mucho tiempo Porque Ahora vamos ya por el DLC Que me ahogo A mí es que el siguiente boss No me gusta Soy incapaz de hacerlo sola La armadura no Es Ah, no, perdón La armadura no Me refiero al Al último señor ¿Los príncipes? Ahí me encanta Me encantó Es el único personaje Que no es incapaz de hacerme sola Pues no me parece un boss difícil Pero sí extremadamente divertido O sea, de verdad Yo soy incapaz La segunda fase es que No sé a quién intentaba Coger con eso Para mí no A mí Que me coge siempre Me da Hasta que no me la haga Ahora ya me he cabreado Ya me he cabreado Venga ya O sea, mira Tres golpes Y casi Y la mitad de la vida Ya me he cabreado Hasta que no me la haga No, no, no Hasta que no me la haga No nos vamos de aquí Hasta que no me la haga Aquí vídeo Si todos aguantáis Amigos míos Es que no me he llegado A tirar el asco Me la quería tirar En plan al principio Cuando me pegase El primer golpe Pero prefiero tirármela Antes de hecho Sí Porque tengo bastante asco Y es que si no me mata De dos golpes Ya hay un poquito Más de vitalidad Que la tengo súper escalonada Más o menos Es la misma diferencia Entre mi vitalidad En mi aguante Son talento de reacción Ojalá a la bailarina Le pudiese hacer Lo de Lo de la llama sagrada Sería súper guay Vale, vamos a darle Nada más a entrar ¿Ha visto que está todo ardiendo? Ah no, ahora mismo no Pero vaya Puede arder todo Te lo digo yo Vamos a ir Yendo para atrás Con ella Bailándole para atrás Tranquila Mira Va a hacerlo Eso es Vale, por esto Es un baile muy fuerte Me ha matado De dos golpes Es que no te puedes Porque me está muy mal puesto Ahora he muerto en la entrada Ahora puedo coger la arma Sin dar la vuelta Hostia Está siendo interesante Porque me mata Porque la lío Porque soy muy subnormal No, no, no Porque el boss Es muy fácil con piromancia La verdad es que me Cuerpo a cuerpo Es un desafío muy guapo Pero con piromancia Le metes tantísimo Y de una forma tan segura Porque no tienen El boss no tiene Ningún ataque a distancia Lo único que te puede saltar encima Pero se ve venir Vaya Es un boss Grácil pero lento ¿No? Como me gusta decirle a mí Porque es un boss Que no es rápido realmente Es un boss bastante lento Simplemente es muy grácil Y da la sensación De moverse muy rápido ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? Me querías dar, ¿verdad? ¡Ups! Es que claro Se te pone a... Mira, ¿has visto Estar ardiendo arriba A la izquierda? Todo ¡Oh! Cría que la esquivaba A ver En mi caso El baile con ella Es mantenerme a distancia Ah, pues muy bien ¡Uf! Vale, ya está muerta Ya, ya ha hecho lo duro Y ya está casi muerta ¡Oh! Se tiene un... Un de hecho así Pues muerta Ha sido eso Ha sido que la he liado Pero... Las piromancias son absurdas O sea, llega un punto Que las piromancias Son súper fáciles El juego es muy... Tiene una curva de escalado Normal De dificultad Cuando estás jugando Sin piromancias Pero con piromancias Esto complica al principio Y llega un punto Es que eres Dios Prácticamente eres Dios 60.000 almas Pero lo vamos a dejar por aquí Vamos a irnos a santuario Lo hace fuego Y ya en el siguiente episodio DLC Por fin Y... Nada Espero que os esté gustando la serie Espero que nos veamos En el DLC Que supongo que tendrá Un poquito más de audiencia Por el tema de que es algo Más novedoso y tal Eh... Pero bueno Ya veremos Eh... Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro Adiós